Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar me gustaría darte las gracias por haberte ofrecido, haber sido tan generosa para realizar esta entrevista en este primer congreso internacional sobre los derechos de las mujeres en la era de internet. Es un placer y un privilegio contar contigo y paso seguidamente a leer tu currículum, a presentarte, aunque la gente ya te conoce, pero para que sepamos un poquito más de tu trayectoria. Alicia Millares Fernández es teórica, escritora y activista feminista española. Doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo y desde diciembre de 2020 es profesora en la UNED en el Departamento de Filosofía, Moral y Política. Sobresale por sus trabajos sobre igualdad y política, educación, paridad y derechos de la ciudadanía. Ha publicado numerosos artículos, trabajos y capítulos de libros. Entre sus dos libros más destacados están Democracia Feminista, publicado en 2003, y Distopías Patriarcales, Análisis Feminista del Generismo Queer, publicado este mismo año, 2021. Una de las razones por las cuales contamos hoy con ello. En todas, Sando Dura ha combinado siempre la política con la teoría, el activismo político con la teoría, y es autora del manifiesto porque yo decido que fue entregado en el Congreso de los Diputados durante la manifestación del Tren de la Libertad en febrero de 2014, en contra de los cambios de la ley del aborto en España. Además, ha sido y sigue siendo una de las voces principales en estar en contra de los dientes de alquiler, y firmó un manifiesto, el de No Somos Basijas, en el año 2015, en el cual se reivindica, entre otros asuntos, entre otras cuestiones, que la mujer no ha de ser tratada como una fábrica de productos para terceros. Por este motivo, voy a empequeñecer esto. Por ser una de nuestras referentes feministas más importantes, por su claridad mental, a la hora también de conceptualizar y su claridad expositiva, pues, sí, es así. Nos gustaría saber tu opinión sobre el tema que nos concierne, ¿no? Y me gustaría comenzar preguntándote, pues, ¿qué cambios, tanto positivos como negativos, ha traído consigo la era digital y las redes sociales para los derechos de las mujeres aquí? Eres libre de empezar y de seguir como quieras. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Uyanet por la presentación y gracias a las organizadoras del Congreso por invitarme a participar, aunque tengo que reconocer que casi voy de aprendiz porque estoy ante verdaderas maestras de la interacción en redes sociales y yo reconozco que no es algo que sobresalga en absoluto. Soy muy poco usuaria de las redes sociales. Es verdad que las observo, pero interactúo muy poco con ellas. En ese sentido, la pregunta que me haces, bueno, creo que realmente, digamos, si pudiéramos, si definimos este nuevo tiempo como un tiempo de globalización, ese tiempo de globalización, en muy buena medida lo facilita, la era de la globalización, el uso de las nuevas tecnologías comunicativas, es decir, van de la mano. Digamos que, es verdad, que digamos que siempre ha habido una transferencia de conocimiento, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, el manifiesto de Seneca Falls del año 1848 fue inmediatamente conocido en Inglaterra, así que la transferencia de conocimiento, siempre ha habido transferencia de conocimiento, pero no con la inmediatez que en este momento se produce. Somos capaces de trasladarnos a cualquier parte del planeta, interactuar, además con personas que viven en sitios muy diferentes y acometer, por la misma razón, soluciones a problemáticas muy concretas. En ese sentido, decir que es que no se puede hablar de la era de la globalización sin las tecnologías comunicativas, porque en muy buena medida es lo que nos permite esta interacción global. En ese sentido, una interacción global tiene, como bien has dicho, partes muy positivas y también partes negativas, que yo supongo que es el objeto de lo que hoy nos convoca. Para el feminismo tiene partes positivas, es decir, es una interacción que te permite entrar en contacto con feministas de otros países, articular una agenda, articular, digamos, respuestas similares ante problemáticas similares, y en ese sentido es una interacción que, bueno, facilita, digamos, lo que es el feminismo como activismo. A día de hoy, el feminismo no se entiende sin el activismo en redes. Efectivamente. O sea, que algo tan positivo como fue el tren de la libertad no se hubiera podido concebir sin las redes sociales. En el sentido de generar una corriente de opinión, es decir, la parte positiva de las redes sociales es que terminan generando corrientes de opinión. Claro, terminan generando corrientes de opinión en los dos sentidos. Para sumarse a una agenda, como puede ser la agenda feminista, pero también facilita corrientes de opinión para ponerse en las antípodas de la agenda feminista. Y en ese sentido, digamos, que el tren de la libertad, que es una idea que surge inmediatamente, inmediatamente fue asumida por el completo, además, asumida por todos los territorios del Estado español. En ese sentido, además, esa, digamos, esa pasión por vindicar lo que había sido y lo que sigue siendo el logro, en este caso, del derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, pues sí que generó una corriente, que además generó una corriente, que eso es lo bueno que tienen las redes sociales, que se mantiene en el tiempo. Porque desde el momento en el que surge la idea, en el caso del tren de la libertad y cualquier otra de las cosas que nos pongamos, desde el momento en el que surge la idea hasta que se materializa ese 1 de febrero, fueron más de un mes y, digamos, que las redes sociales alimentan, contribuyen a mantener, a mantener, digamos, la agenda, en este caso vindicativa, viva. No decae, no decae. Es decir, se ve continuamente estimulada. Genial, pues sí, o sea, es que como también suponemos que, y creo que lo hemos oído hablar en otras conferencias feministas, todo lo que es el movimiento Me Too, hubiera sido impensable también si la era digital, ¿no? Los grandes movimientos, es decir, realmente hay cosas que cambian. La capacidad de convocatoria de las redes no se parece a nada conocido. La capacidad de convocatoria de las redes es la novedad realmente del momento en el que estamos. Y esa capacidad de convocatoria explica, en cierta medida, todo lo que hemos dado en llamar en los últimos años, bueno, pues los movimientos masivos en torno a señalar un problema o en torno a vindicar un punto de la agenda, en este caso de la agenda feminista. Es decir, es impensable el tren de la libertad, el Me Too, las grandes manifestaciones de los 8M, sin la capacidad de generar convocatoria a través de las redes sociales, de internet. Es impensable. Es decir, ahí está uno de nuestros puntos fuertes. Y otro, como tú comentabas, es que favorece y materializa un poco el internacionalismo que supone el feminismo, ¿no? El feminismo ha sido siempre un internacionalismo, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, pero está como más materializado ahora. Claro, lo que pasa es que ahora la capacidad realmente es inmediata. La capacidad de denuncia de algo que se produce en un país concreto va más allá de las fronteras de ese país. Es decir, que tú puedes tener una corriente de opinión favorable a lo que sucede. En el caso, por ejemplo, de nuevo, del tren de la libertad, ¿no? Es decir, que nos enfrentábamos aquí a una regresión sobre los derechos, el derecho realmente a la interrupción voluntaria del embarazo. Era un momento puntual de España, con un problema puntual de España. Pero que, sin embargo, ese llamamiento a vindicar un día a salir todas las mujeres tuvo eco en países que no estaban sufriendo esa regresión y en países también que les costaba y siguen teniendo problemas para llevar a la agenda política la interrupción voluntaria del embarazo. Y todo eso genera una corriente que sale, se manifiesta más allá del Estado español, que fue lo que sucedió con el tren de la libertad. Que desde Francia, desde muchos países de Latinoamérica, hubo trenes de la libertad. Uno de los aspectos positivos que creo yo que tienen ahora mismo, o sea, todo lo que es la era de internet, la era de digital, es que podemos analizar lo que es la fratría masculina, ese pacto entre varones, esa hermandad, ¿no? Que está basada en el reconocimiento mutuo, que antes sería imposible acceder a ella, a no ser que fuera varón, ¿no? Y que ahora, pues, en muchos foros, tipo forocoches en España, o los foros de puteros, los foros que se dan también en páginas pornográficas, que hay muchos, se puedan analizar esas dinámicas entre varones, y yo creo que es importante analizarlas para poder desactivar la masculinidad patriarcal, al fin y al cabo. A ver, totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, el poder observar cómo se comporta la fratría masculina en situaciones que creen suyas, la verdad es que lo que revela, y tú te lo sabes mejor, es realmente ese tratamiento de cosificación que hacen de las mujeres tan brutal. A mí quizás es de las cosas que más me llaman la atención, ¿no? Esa manera sordida de cómo somos tratadas las mujeres. Y después me resulta muy problemático cómo las redes sociales están también brindando el camino o convirtiendo en natural lo que son los comportamientos delictivos colectivos. Bueno, y con respecto a las cosas, a los cambios negativos que ha traído la era de Internet, ¿qué nos podrías decir? Bueno, a ver, para el activismo feminista, y para la teoría y activismo feminista, es evidente que es una herramienta de uso muy poderosa. Pero también es evidente que esta vez sí los discursos reactivos utilizan el mismo canal. No es que vayamos por delante, los discursos reactivos están utilizando el mismo canal. Y en este sentido, yo creo que deberíamos hablar de cómo realmente, por ejemplo, las redes sociales están facilitando, en lo que tiene que ver con la vindicación de la agenda feminista, ¿no? Están facilitando que, digamos, que se genere una corriente por la cual se considere que hay delitos de odio porque las feministas nos expresamos en un sentido u otro, negando, por ejemplo, todo lo que es el movimiento del generismo queer y criticando el generismo queer, ¿no? A mí eso sí que me parece que es un peligro. El insulto permanente en las redes sociales y, sin embargo, ver o constatar cómo las redes sociales consideran delito de odio o se está extrapolando la idea de que es delito de odio afirmar la realidad, por ejemplo, del sexo biológico, pero mantener una posición de neutralidad absoluta a todos los ataques que estamos recibiendo las feministas que incluso se expresan con muerte a las redes y demás. Creo que no hay la misma proporción, no está en absoluto equilibrado, pero yo supongo que las personas que realmente sois más usuarias de esto vais a hablar, ¿no? Es decir, cómo estamos asistiendo en mayor medida al cierre, aunque sea por horas, vamos a fijarnos en Twitter, del Twitter de feministas que realmente están llevando a cabo buena parte de su activismo en redes y que me parece una tarea para la que yo no me siento capaz, o sea, son como las juanas de arco de Twitter. Y realmente, bueno, estáis ahí la mayoría, ¿no? No quiero nombrar porque siempre se me va a olvidar algunas, sabéis, de todas las de las que hablo, ¿no? Yo me sentiría incapaz de aguantar día tras día ese acoso y derribo a lo que se plantea en redes en defensa de la agenda feminista. Y sin embargo, como decía, es más fácil que cierren el Twitter de una feminista porque en Twitter haga referencia a la evidencia del sexo biológico y sin embargo mantengan abierto aquellas firmas de Twitter que de manera continua están llamando, insultando, pero además con insultos muy duros, a estas juanas de arco de la red. A mí eso me produce, bueno, me produce, no, me da idea de que estoy en un terreno que no es favorable, o sea, que no puede evitar que las tesis feministas transiten por la red, no puede evitar que las tesis feministas transiten por las redes sociales, pero se les está poniendo muchísimas cortapisas que seguro que será de lo que habléis o de lo que estáis hablando en el Congreso estos días, ¿no? De las cortapisas que no están sufriendo ni los planteamientos políticos más ultraconservadores ni los planteamientos más misóginos ni, por supuesto, todos los que defienden tesis tan científicas como las tesis de la existencia de lo trans, ¿no? Pues sí. Y con respecto, ¿crees que todo lo que es la fake news también afecta a lo que es los derechos de las mujeres? Sí, por supuesto, por supuesto, pero creo que es una manera, las fake news y los bulos creo que es un signo de nuestros tiempos. Cuando tú ves, constatas, que teorías, es que de nuevo, claro, todo el rato, no puedo dejar de hacer referencia a aquello, a lo que nos enfrentamos últimamente las feministas, que es lo que tiene que ver con el generismo queer. Cuando tú ves que cada vez más hay teorías que se basan en creencias subjetivas y no en conocimiento objetivo, por lo tanto, las fake news y los bulos ayudan, ayudan, a ver si me logro explicar bien, ayudan a sostener la validez o le dan carta de validez a cualquier tipo de creencias. Es decir, una fake news, un bulo, no tiene ningún avance real. Hemos visto muchos con la pandemia, que me parece un ejemplo maravilloso, ¿no? De los bulos de pandemia, donde si tú te tomabas lejía diluida en un vaso de agua, acababas con el bicho. Es decir, que no tiene ninguna base científica, pero ese tipo de bulos lo que hace, a la larga, termina alimentando la idea de que las creencias están en el mismo plano explicativo que el conocimiento objetivo. Eso es un gran problema. Me estoy explicando, Ángeles, por qué. Porque es que, entonces, los fake y los bulos, eso, alimentan creencias. Alimentan creencias y, por lo tanto, ponen en el mismo valor la idea de que el sexo no es una realidad biológica, que es una creencia, y cuestionan la evidencia científica de que el sexo es una realidad biológica. Entonces, alimentan ese magma, ¿no? Sostienen el ámbito de las creencias. Y vivimos en un tiempo muy de creyentes. Es increíble. Muy de dogmas, ¿no? Bueno, absolutamente. Es decir, hay un retroceso en el pensamiento que es brutal y estamos, pues, una espiral de creencias que para cualquier ser racional del siglo XX les daría muy llamativo, ¿no? Vamos. Y eso está sucediendo, ¿no? Y después otra cosa. Yo no sé si me lo vas a comentar, ¿no? Bueno, hay algo muy pernicioso en el uso de las redes que no permite grandes distingos. Es decir, las redes sociales, los mensajes de Twitter, de Facebook, bueno, Facebook algo más porque permite que te explayes, pero de Instagram, de WhatsApp, son lenguajes muy planos. Es decir, que, digamos, una manera de expresarse el conocimiento racional es la ironía. Es decir, y la ironía es que no se capta, es imposible de captar. La gente no entiende cuando estás hablando irónicamente en las redes sociales. A mí eso me llama muchísimo la atención, la verdad, ¿no? Y después me llama muchísimo la atención que realmente el uso de algoritmos, que es lo que facilita la transmisión de mensajes, no distingue si estamos ante una par que se usa como denuncia o que se usa como promoción. A mí eso también me fascina, me llama muchísimo la atención, ¿no? El hecho de que es... Creo que tú además tienes un caso que sería muy bueno que lo contaras, ¿no? Sí, o sea, conozco muchas feministas, bueno, aparte de lo del shadow banning, que es una cosa que le ocurre a muchas páginas, por lo menos en Facebook, que simplemente dejan de aparecer, no es que te la cierren, pero dejan de aparecer en el feed, ¿no? Entonces, claro, al no aparecerte en el feed, no interactúan los seguidores o las seguidoras con la página porque no la ven, es como si desapareciera, es como si estuviera en la sombra, ¿no? Y es una de las técnicas, ¿no? De las que hace uso Facebook, un poco para acallar lo que es la crítica, ¿no? Feminista. Y por otra parte, muchas veces está denunciando, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Y a lo mejor aparece una imagen que no tiene por qué haber desnudos, pero a lo mejor que estamos denunciando, pues, un poco lo que es el sadomasoquismo, o sea, todo lo que es la violencia, la erotización de la violencia de la mujer en la pornografía y, pues, te censura por denunciar. Por eso, porque yo creo que, no lo sé, no soy experta en informática, pero yo creo que el uso realmente de algoritmos impide distinguir la denuncia de una práctica con la promoción de esa práctica que desde el feminismo se denuncia. Y a mí eso me resulta muy preocupante, porque, de nuevo, a lo que se tiende es a poner en el mismo plano la denuncia de algo con la defensa, por parte de otros, de ese algo. Por ejemplo, pienso en los bienes de alquiler. Si tú utilizas las redes sociales para... Entonces, es poner en el mismo plano como si fueran, digamos, movimientos contrarios, cuando uno precisamente está basado en la defensa de la justicia sexual, de la no cosificación de los cuerpos, y el otro, justamente lo que quiere es promocionar la cosificación de los cuerpos, perpetuar la injusticia sexual. Y a mí ese no, insisto, no sé si es verdad, se me ocurre, ese no diferenciar de la denuncia de la promoción de una práctica me resulta muy peligroso. Me resulta muy peligroso el Internet. Y después, claro, si además los efectos es que cierras las páginas de denuncia, pues claro, ya, entonces, es apaga y vámonos, ¿no? Pero es que es lo que estamos sufriendo muchas de las mujeres que nos dedicamos al activismo en redes. Estamos sufriendo esto ya desde hace años, y lo llevamos denunciando ya desde hace años, y después vemos como muchas páginas que se dedican a cosificarnos de una manera brutal, o incluso páginas que sabemos que tienen que ver con pedófilos en redes y todo, siguen abiertos. Y grupos que se organizan también en Facebook, y en otros, los denunciamos y los denunciamos, y no, no, Facebook no sé nada. O sea, que es que realmente nos vemos un poco, en este sentido, un poco desamparadas en lo que es redes. O sea, como que no, no hay justicia ahora mismo, bajo mi punto de vista. Es decir, si tú utilizas algoritmos, la matemática no entiende de justicia. Claro. Por lo tanto, si digamos lo que discriminan las redes es todo lo que podríamos llamar la ingeniería informática y el uso de algoritmos, bueno, olvídate, no hay, es decir, insisto, eso no se dirime en términos de justicia. La única exigencia sería realmente afinar, pero de nuevo estoy hablando desde la más absoluta ignorancia, afinar en el uso de los algoritmos. Y sí que es verdad que si eso se constata como un fenómeno, queda la casualidad de que de manera mayoritaria lo que se cierran son las páginas de denuncia contra prácticas lesivas para las mujeres, sí que a lo mejor habría que vindicar a las compañías que ponen estas plataformas que usaran algoritmos que discriminaran lo que es denuncia de lo que es promoción. Que no borraran en todo, no sé cómo decirlo, la palabra sexo porque aparece la palabra sexo en las páginas, es decir, tendrás que discriminar, tendrás que tener, pensar en una fórmula que sea capaz de discriminar lo uno o lo otro. Sería también necesario hablar con directoras y directores de Twitter, Facebook, Instagram, aquí en España. Lo que pasa es que yo veo, yo creo que ya lo hemos hablado tú y yo, lo que tampoco podemos suponer es que las grandes plataformas son neutras, que eso es otro de las vías negativas de las vías negativas que yo le atribuyo a las plataformas comunicativas. Es decir, no son neutras. Por detrás hay empresa multinacional que puede tener una finalidad cuya finalidad no coincida para nada con los planteamientos feministas, que más bien sean justamente una no promoción de las tesis feministas. O sea, yo no le supongo neutralidad ni a Facebook, ni a Twitter, ni a Instagram, ni a WhatsApp. O sea, no le supongo ningún tipo de neutralidad. Y por lo tanto, a lo mejor a lo que estamos asistiendo es a una política comunicativa que permite aflorar unos discursos mientras que entorpece que otros sean tratados de la misma manera. Y esa puede ser la realidad a la que nos estemos enfrentando dado lo que vamos oyendo, ¿no? Sí, lo que estamos viviendo también. Porque es que ahora muchas veces ni la cierran, sino simplemente la ponen en la sombra. ¿Por qué? Porque así es más difícil la denuncia. Pues entonces, por eso, que no voy a caer en la inocencia de suponer que las redes sociales, aquellos que están detrás, que además es un negocio, es decir, un negocio multimillonario, no tienen unas finalidades y que cada vez, es cierto, podemos pensar sin riesgo, hay que equivocarnos mucho, que la finalidad de estas grandes plataformas y de los que están detrás no coincide precisamente con la agenda feminista. Porque vamos, alguna intuición de eso ya vamos teniendo. El panorama entonces es bastante... En ese sentido yo sí lo veo, sí lo veo. Porque si el gran... Si antes las grandes, digamos, las grandes transmisores de ideas, eran los púlpitos, eran los libros, eran los grandes transmisores de ideas, si ahora el gran transmisor de ideas son estas plataformas y ya salen de inicios sesgadas para favorecer unas ideas y no otras, pues sí lo tenemos muy complicado. Sobre todo porque, insisto, si lo que no se quiere favorecer es todo aquello que tiene que ver con la teoría y agenda feminista, lo tenemos muy complicado. Bueno, ciertamente, bueno, veremos... No quiero ser excesivamente derrotista, pero... Bueno, lo que hay que hacer es ponerse más a ello y... Interesamos más por este tema, por el tema de las redes y por el tema de la... de la tecnología y todo esto. El riesgo es... Tú no puedes poner en el mismo nivel de entidad la denuncia de la pedofilia que la denuncia de las feministas contra la pedofilia. No lo puedes poner en el mismo nivel comunicativo porque no lo es. El asunto es... Mi pregunta es... ¿Hay interés realmente por las grandes... por parte de las grandes plataformas en separarlo uno del otro? O por el contrario, prefieren contribuir a la ceremonia de la confusión. Yo no lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero me resulta muy llamativo que a vosotras os cierren una página porque denunciáis la pornografía y proliferen como setas páginas evidentemente pornógrafas. Es claro, tengo que preguntarme si hay voluntad realmente para dirimir qué contenido está presente en unas páginas o en otras. Sí, muchas veces también los ataques son como masivos. Hay veces que se reúnen o tienen grupos a lo mejor aparte y se reúnen y dicen venga, vamos a atacar ciertas páginas que nos ha pasado a nosotros y a otras compañeras y el ataque masivo también es que simplemente te la dejan en stand-by o te la suspenden durante X horas porque no saben hasta que lo revisan y después de revisar pues pueden decir que sí, pueden decir que no. O sea, no hay como una... Yo no veo mucha transparencia la verdad. No, 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 yo tampoco y después por ejemplo por señalar una de estas Twitter, bueno, pues a mí Twitter me parece el refugio del cobarde. Es el gran refugio de los cobardes. Cuestiono mucho, cuestiono mucho, bueno, dejo de cuestionarlo y no dejaré de cuestionarlo la permisividad que hay en las redes sociales para que la gente supongo que me criticarán y dirán incluso algunas de vosotras defenderéis lo contrario, ¿no? Pero la permisividad que hay para que la la gente se presente bajo bajo anonimato, en el anonimato más puro, o sea, que no sabe realmente quién está detrás. Yo, a mí eso creo que eso es lo que me produce el mayor rechazo por el cual no soy una gran activista en redes. Es decir, yo creo que ese uso del anonimato habría que darle un habría que darle una vuelta, habría que darle una vuelta, porque lo que no puede ser es que alguien con nombres y apellidos sufra acoso en Twitter, pero sin embargo se le cierren las páginas, no sé, no me gusta. Ya digo, para mí es el refugio de los cobardes. Hay redes que fomentan, hay redes sociales que fomentan la cobardía y no me parece que sea un valor a defender, no me gusta. Bueno, Facebook te obliga un poco más, bueno, las páginas no, pero sí que si haces activismo personal normalmente sí que tienes que tener tus nombres y apellidos reales. No sé, Twitter, cómo está la cosa, conozco más. Yo no sé, pero no me gusta. Es decir, interactuar con alguien que además te está poniendo a caldo perejín y que tú dices pero, 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 es que lo único, claro, llega un momento en que dices ya no te voy a contestar porque la única palabra que te contestaría sería cobarde. ¿Cobarde? Da la cara. Es decir, los argumentos defiende dando la cara. Eso es lo que convierte, por ejemplo, en muy poco creíble la defensa de lo trans y el generismo queer. Que si haces un perfil realmente de los que se muestran favorables a esto te encuentras con muy pocos nombres reales detrás. Eso es lo que lo convierte en poco creíble. Pero bueno, ese es un análisis que yo creo que no todo el mundo hace pero creo que todo el mundo deberíamos empezar a hacer. No dar entidad, no dar entidad en absoluto a nadie ni gastar la mínima parte de la piel de la de la yema del dedo en contestar a alguien que está que no sabes quién es. ¿Cobarde? Bueno, la única contestación posible es cobarde. A mí eso me creo que deberíamos asumirlo como como una manera de acción, ¿no? Es decir, no voy a contestar, no voy a contestar a nadie que no tenga la valentía de defender sus argumentos. Claro, cuando no hay argumentos, cuando no hay argumentos, cuando lo único que hay es emocionalidad primaria, pues entonces esa emocionalidad primaria se refugia mejor en el anonimato que dando la cara, ¿no? Esa es la realidad y hay mucha emocionalidad primaria. Eso es algo que también considero negativo en las, en las, en el uso de las redes. Alimentan las emocionalidades. El populismo y la emocionalidad, ¿no? Sí, alimentan las emocionalidades primarias y no además en el sentido bueno, es decir, las emocionalidades primarias y son inasequibles a cualquier tipo de argumentación. A mí me parece terrible, o sea, me parece decir, incluso un artículo muy malo, voy a poner un ejemplo, incluso un artículo muy malo, pongamos un artículo pésimo, que no esté ni bien argumentado, ni bien razonado, me da igual, un artículo, pero un artículo lleva su tiempo escribirlo, ¿para mal o para bien? Para bien, sí. Que alguien se refugie, por ejemplo, en los periódicos digitales, que ahora es el uso masivo de todos los periódicos, para, en dos frases, desmontar al autor o la autora, atacando además personalmente a ese autor o autora, lo mismo sucede con un artículo bien argumentado, me parece, me parece que es contribuir, a ver si lo logro explicar, me parece que es contribuir a darle muy poca importancia al conocimiento, y por eso creo que estamos en el momento actual, es decir, donde alguien puede cuestionar realidades tan evidentes como que el sexo es una realidad biológica, que la tierra no es plana, porque es que estamos cada vez diluyendo más el conocimiento gracias a esta gente que se cree que puede en una línea fulminar el trabajo que lleva a hacer un artículo, es decir, el trabajo que lleva a hacer un libro, no contribuye precisamente, no están contribuyendo, es como que ponen a la misma altura a una persona que lleva años estudiando, que es experta en un tema en concreto, que se ha pasado a lo mejor cinco o seis años estudiando un tema concreto y escriba un libro, a la misma altura como una persona que escribe un artículo sobre ese tema. Es decir, ese es el problema, el problema de la realidad es que ya lo decíamos, es decir, de la misma manera que parece que ponen en el mismo nivel una vindicación y su contraria, pues ponen en el mismo nivel la argumentación y la emocionalidad y ponen en el mismo nivel al iletrado que aquella persona que va con una sólida argumentación. Yo siempre he dicho que uno de los mejores twitters, tuit, perdón, de la historia lo escribió Platón, cuando decía, eres muy sintético, ¿no? El mayor peligro de la democracia es la tiranía de la opinión. Es decir, a lo que, mayor, es decir, la tiranía de la opinión es aquello realmente que puede acabar con una democracia. Y yo creo que estamos en este momento, es decir, estamos sujetos inmersos en la tiranía de la opinión donde cualquier argumento es eliminado con un, con el simple uso emocional de una palabra. Por ejemplo, las argumentaciones contrarias al generismo están siendo, argumentaciones sólidas, están siendo eliminadas de un plumazo recorriendo a la emocionalidad que se esconde tras la palabra trasfobia, ¿no? Sí, pero yo diría que incluso tampoco están dando mucha, mucha, mucho espacio tampoco al discurso feminista desde los medios. Creo que... No, no, es decir, ninguno, ninguno. Y además, el problema, bueno, esto ya nos iríamos de las redes a los medios. Bueno, pero estamos hablando de la edad y sal, o sea que... No solamente no están dando espacio, sino que cada vez que abordan el problema, previamente, previamente, acotan el margen por el cual tiene que transcurrir la cosa. Es decir, cuestionan realmente los posicionamientos de de las feministas. El otro día, tuve que intervenir en un programa de radio sobre los vientres de alquiler, la práctica del alquiler de vientres y la presentación que en teoría quería ser neutra y objetiva, comenzó, bueno, vamos a hablar del debate sobre la matanada subrogada y ya la locutora dijo o la mal llamada y dices, ya estás situando. Es decir, todo el rato la agenda feminista está siendo contextualizada para que el oyente le produzca de entrada rechazo. Es lo mismo que sucede con el mismo debate de los vientres de alquiler cuando ibas a las radios, a las televisiones, previamente te ponían un reportaje muy breve de aquellas personas que deseaban tener hijos, que no podían, la felicidad en sus caras cuando cogían a la criatura en sus brazos, con lo cual ya a ti que ibas a defender lo contrario, ese reportaje de entrada ya te ponía en una mala disposición de salida. Sucede lo mismo con lo trans, con todo el debate de lo trans, de la mal uso de la palabra trans, generismo queer. Es decir, previamente vas a los programas de televisión, te encuentras con un reportaje donde salen personas hablando de su triste vida hasta que por fin pudieron y claro, es decir, todo eso son pequeños detalles que van contextualizando y que van haciendo que la defensa de lo tuyo que es contrario la situación de salida sea muy mala y luego además si aparte de eso no es bastante ya que contextualizan para alabar una cosa y subliminalmente negar lo otro o criticar lo otro pues normalmente te encuentras en debates absolutamente muy poco equilibrados en absoluto equilibrados pero eso ya digamos es una manipulación claro es una maniobra ¿no? sí mucho más evidente cuando pero esa por ejemplo en el tema vientres yo asistía a muchas de ellas a muchísimas esas muchísimas donde estaba sola en el ruedo frente a todos defendiendo la práctica del adquirer de vientres y lo mismo estamos observando con lo que tiene que ver con el generismo pues vas a debates donde te han planteado la trampa previamente porque te vas a encontrar con que a lo mejor eres tres son tres contra ti tres contra uno eso ya es una manipulación muy ostensible es más útil lo de los comentarios el uso de las expresiones todo eso es bastante más y también las series yo me he dado mucha cuenta desde hace unos años para acá como muchas series han metido el discurso queer totalmente muchas series y esto solo puede atender al dinero o sea quien tiene tanto dinero tanto poder como para meter un discurso en muchísimas series de netflix de hbo de muchas totalmente pero por eso digo creo que el momento actual es muy complicado porque tenemos que dirimir que por ejemplo los grandes medios las grandes plataformas quizá no están digamos vindicando algo sino que están intentando sentarnos una agenda que es contraria a la agenda feminista efectivamente y es muy complicado con respecto a la manipulación podría si puede ser hablarnos de lo que pasó en Rosario Acuña en 2019 bueno claro de nuevo es un uso es un uso de las redes nefasto pero es un uso de las redes que ya estaba preparado previamente no fue el resultado de una escucha no fue el resultado de una escucha de las jornadas sino que realmente el ataque a la Rosario Acuña salta unos días ya anteriores se va generando un caldo de cultivo para que se sea contraria a lo que se va a decir en la Rosario Acuña así que todavía se hubieran producido los cursos y en el transcurso de ellos comienzan a perfilarse hashtag sin haber acabado también las conferencias contrarias a eso se estaba generando toda una corriente de opinión que claro riza el rizo cuando después de tantísimas horas de hablar sobre lo que hacen es un vídeo de dos minutos donde tú ves la manipulación evidente la descontextualización y manipulación de lo que las personas allí ponentes estábamos diciendo yo recuerdo que en mi caso el uso de ha llamado a los transexuales tíos es decir que tuve que arrastrar aquello de tíos porque son tíos como si lo hubiera dicho de las personas transexuales y yo no nombré en los 40 minutos de exposición la palabra transexual es decir convenientemente convenientemente manipulado me refería a las personas y me refería a las personas transgénero que por cierto eran tíos es decir quienes quienes empiezan la campaña de acoso y derribo no quiero dar nombres pero fueron varones ya que la palabra tíos les molesta voy a utilizar la palabra varones pero yo no nombro la palabra transexual sí tú dices madre mía me hizo mucha gracia después me hizo mucha gracia pero sufrir ese acoso es que no lo están no lo sufrieron solo ustedes que lo están sufriendo muchas feministas y el tema de la cancelación también la parte buena y la parte mala la parte buena la parte mala es toda la manipulación que se llevó a cabo todo el acoso y derribo oye que desde el mismo sitio que se encauzó a Lidia Falcón a nosotras también se nos denunció ante la fiscalía lo que pasa que no prosperó no prosperó es decir que fuimos de las primeras denunciadas ante la fiscalía por aquel por aquel curso la presión en los medios casi todos los medios digitales que se habían hecho de la de la eco de la noticia de Rosario Acuña una presentación una es decir una presentación de cada una de nosotras que era realmente era desolador ¿no? pero mira la parte buena de la Rosario Acuña una vez que yo además como yo digo tengo unas espaldas muy anchas es decir aguanto lo que sea aguanto muchísimo pero además la parte buena de la Rosario Acuña fue que gracias a la Rosario Acuña logramos sobre todo vosotras porque lo habéis iniciado antes logramos que se visibilizara públicamente un problema que fue lo mismo que sucedió con los vientres ¿no? es decir hay que salir de manera pública para hacer aflorar un debate un debate que estaba transitando nada más que por los pasillos del poder era un debate que sí que es verdad que se estaba produciendo de una manera no limpia en el congreso de los diputados pero que no llegaba al feminismo la Rosario Acuña permitió que al margen de vosotras que lo habíais llevado muchísimo antes lo habíais llevado sobre vuestros hombros la Rosario Acuña permitió que se convirtiera en en un debate que es en el que hoy estamos y movió y movió todo hay que decirlo movió el interés y eso es importante también por parte de las feministas para saber de qué estábamos hablando es decir que yo siempre digo que la Rosario Acuña y la campaña de acoso y derribo les salió rana estoy convencida de que a día de hoy muchos de los que iniciaron aquí en España están pentidos porque pusieron el en en que hasta ese momento transitaba mucho más impible claro eso me encantó que te digo estoy convencida de que están arrepentidos y esa Rosario Acuña hace que el feminismo mire hacia una problemática que no tenía en cuenta quitando cuatro o cinco y yo creo sinceramente que entre todas entre todas el activismo en las redes el activismo teórico hemos generado una corriente de opinión contraria al generismo queer trans bastante más notable que la que había hace dos años eso sí pero y yo pregunto en comparación con por ejemplo el activismo en contra de los vientos de alquiler cuál crees que está costando o sea cuál de ellos está costando más que llega a los medios o que la gente se conciencia sobre ello más o menos lo ves parecido o ves que hay más más como más freno con respecto al tema no lo veo parecido por varias razones pero no lo veo parecido ambos temas se parecen y tú tienes que luchar contra el chantaje emocional exacto eso la situación de partida es similar te vas a encontrar a deseantes de hijos que te van a contar su drama personal y te vas a encontrar a personas trans que te van a encontrar su drama personal el chantaje emocional es el mismo horadar eso es muy complicado en los medios de comunicación en el tema de los vientres de entrada tenían la misma actitud que tienen hoy los medios respecto a lo trans digamos que eran positivamente mayoritariamente positivos a a la práctica del alquiler de vientres pero poco a poco se fue ganando esa batalla pero se fue ganando porque políticamente la izquierda es que también esto hay que tenerlo en cuenta la izquierda podía tener dudas fue nuestra la capacidad argumentativa de las feministas decantó la balanza pero digamos que los partidos políticos a excepción de ciudadanos tampoco se habían mostrado una opinión sobre ello digamos por ponerlo de una manera neutra ¿no? se mantenía en una disposición de neutralidad en cierta disposición de neutralidad y eso permitió que por ejemplo empezó y terminara decantándose aunque había sido el PSOE estando en el gobierno quien había permitido la instrucción de 2010 terminó decantándose como partido contrario a los vientres de alquiler y eso generó empujó esa declaración de principios del PSOE empujó a otros partidos políticos a también obligar a decantarse ¿cuál es la diferencia con el momento actual? y lo queer desgraciadamente los partidos políticos de izquierda no parecen tener duda alguna sino que por el contrario han abrazado sin análisis ninguno todo hay que decirlo han abrazado la idea de lo queer trans y la idea de tener que generar leyes trans y esa es una diferencia que marca que los vientres en cierto sentido se haya parado aunque vuelva otra vez a revolutar y sin embargo con lo queer lo tengamos mucho más complicado ¿por qué? porque es que los partidos políticos de izquierda han cerrado filas y han cerrado filas no con el feminismo es que es impensable es impensable a día a día que ningún partido de izquierda haya recibido a las feministas para oír su argumentación contraria con eso está dicho todo sé que nos escuchan lo sé sé que nos leen porque lo sé pero no han recibido a ninguna de las plataformas que se han posicionado de manera contraria a lo trans es como si aunque estuvieran de nuestro lado el recibirnos fuera entendido más como una lacra que como un beneficio y eso está pasando con eso está dicho el padoo por eso está dicho todo es complicado y no solo por ese tema sino también por el de la libertad de expresión las multas en caso de delitos de odio yo yo la verdad es que no sé cómo se puede proceder mira este es un tema muy interesante precisamente en lo que tiene que ver con las redes sociales como yo espero que además en la parte sancionadora de esta propuesta de ley bueno espero que la propuesta de ley no llegue a su situación definitiva esto es que sea aprobada espero que que la iluminación caiga sobre alguno de estos partidos políticos y eche el freno cosa que lo veo complicado pero bueno espero que no salga adelante pero si saliera adelante yo no sé cómo se puede sancionar en las redes sociales por delito de odio porque entonces cerramos las redes porque las redes sociales es una transgresión constante de lo mínimo exigible en cuanto a la manera de interactuar con otras personas cómo lo vas a parar o cuál va a ser la manera porque a ver alguien me puede decir es que me has herido tu comentario me ha herido y es odio hacia mi persona vale me denuncia puedo yo llevar todos los twitter todos los tweets recibidos donde lo donde te 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 quieren hasta tu muerte para en mi defensa sí cómo vas a regular una red que se alimenta de la emocionalidad y decir que unos mensajes son de odio y otros parece que de la bienaventuranza aunque pidan tu muerte sí 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 es que no se entiende me gustaría saber cómo y además que es que en las políticas de twitter en la normativa han quitado el sexo o sea no se puede o sea la discriminación por razón de sexo la ha desaparecido claro pero eso es lo que eso es lo que nos indica de lo que veníamos hablando antes las plataformas no son neutras y pueden tener quienes quienes son sus dueños pueden tener una finalidad que sea una finalidad contraria a la defensa de la agenda feminista entonces cuidado es decir que estamos ante una situación muy problemática es decir cómo se lleva a efecto cómo se lleva a efecto la persecución de algo como odio cuando lo que estamos de lo que estamos hablando son de posicionamientos teóricos como como sin conculcar la libertad de expresión ya que yo no puedo decir que el sexo es una realidad biológica que procede de una fuente tan fiable como la biología pero alguien puede decir que el sexo no existe porque porque procede de una fuente tan fiable como su buen criterio o su subjetividad si tú dices voy a hacer prevalecer la subjetividad sobre el conocimiento oye pues mira apaga y vámonos pongámonos una mordaza porque lo único que nos están diciendo los tiempos es que vivimos en tiempos distópicos es decir si el único criterio va a ser la subjetividad dices ah pues mira o la capacidad la piel de cada quien y ya digo soy muy fuerte aguanto 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 mucho insultos pero entonces a lo mejor me tendré que convertir en una piel muy fina y no pasar ni uno lo que no puede ser es que me encuentre con individualidades de piel muy fina que todo lo consideran un ataque a su persona mientras van insultando libremente y te van deseando la muerte claro es que cuidado cuidado porque todo eso es testable todo lo que estamos diciendo se puede testar tengo la piel fina tengo la piel fina me estás atacando me odias pero yo a ti te llamo te insulto y pido tu muerte y me alegro enormemente de que te hayan hecho un girón en la camisa ya así somos serios eh y yo eso es lo que veo que es casi imposible e inasumible legislativamente bueno a no ser que paralices los juzgados con bueno después como que dirime en esto un tribunal eh eh un tribunal de inquisición eh a que van a llegar todas estas supuestos delitos de odio cometidos no sé es toda una es toda una barbaridad distópica de tal calibre que lo más alucinante es que yo lo puedo pensar en un gobierno ultra eh de derechas pero lo que lo convierte en alucinante es eh que es procede de un gobierno de izquierdas que juraría juraría pero a lo mejor me estoy equivocando de las primeras cosas que hizo fue denunciar la ley mordaza bueno pues ahora se nos está poniendo una mordaza a las feministas de un calibre desconocido hasta el momento actual vamos que si Rousseau levantara la cabeza no se lo podría caer estaría feliz muerto de felicidad que por fin su misoginia eh ha encontrado o salida público-política vamos yo pienso en todos los misóginos que si pudieran mirar por una rendija estarían encantados de la vida porque la misoginia es tan brutal que ha llegado a al gobierno que se dice y dice ser de izquierdas bueno me estoy pasando ¿verdad? no 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 a ver lo que yo es que yo veo esa violencia y la identifico y yo creo que muchas de nosotros la identificamos pero lo que nosotras o sea lo que muchas de nosotras nos cuestionamos o nos preguntamos es como la gente no ve esa violencia es que no la ven a ver porque porque están cegados no no porque el terreno en el que nos en el que nos movemos que todo además lo alienta todo confluye a ello es el terreno de la emocionalidad más absoluta es decir la reacción a las cosas es la emocionalidad y esa corriente emocional brutal en la que estamos se traslada por ejemplo al congreso de los diputados se traslada a como hablan y se pronuncian los partidos políticos es decir que es emocionalidad en vena no hay no hay argumentación política hay eres un patán eres una patana es decir todo el rato todo el rato es la exageración de la emocionalidad que lo estamos viendo también en la política no quiero nombrar políticos pero decir entonces si tú vives en un magma de emocionalidad coño los argumentos es que son muy cansados no son inmediatos es decir si a ti te dicen tú vas a un programa de televisión y te dicen ser rápida ser rápida pero los argumentos no son rápidos es decir desarrollar una argumentación exige un planteamiento nudo y desenlace no decir no es lo mismo que decir vete a la mierda eso se dice muy rápido entonces si el nivel emocional es tal que es ese es decir claro hacer lograr que la argumentación se introduzca en este magma emocional es casi es casi lo imposible es decir pero es una emocionalidad que se reproduce en todo incluida la política incluida la política son tiempos y claro la emocionalidad exagerada solo promueve la polarización y la polarización es la entrada a la distopía y a los populismos es decir cuanto más tense es una cosa más extremos más será todo lo extremo entonces tú estás generando populismos que me da igual que sean de derechas o de izquierdas y estás generando eso es la entrada en la distopía adiós a la argumentación necesitamos llevamos un tiempo hablando lo hubiéramos solucionado lo hubiéramos solucionado muy fácilmente todo este discurso si no nos hubiéramos movido de nuestra primera homilización y dijéramos ¡eh! 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 ¡ah! ya hubiéramos acabado hubiéramos acabado la 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 conferencia en un segundo me dices lo que y el testillo te dijo te hago un ruido y digo ya está ¿vale? claro pero es que no es como tú dices argumentar requiere tiempo y entender las cosas también requiere tiempo ese es el nivel en el crossbow es decir es un nivel muy malo y en ese sentido las redes sociales alimentan la emocionalidad son inasequibles a la argumentación pero cuando tú cuando tú dices ni Nietzsche que escribía en aforismos sería capaz de concentrar digo yo que lo han aumentado un poco ¿no? lo de los 140 caracteres pero es que de 140 caracteres es decir en dos líneas bueno y ahora permiten los hilos y demás da igual es una lectura muy plana es decir es una lectura muy plana no permite grandes desarrollos entonces lo que alimentas es la emocionalidad son tiempos malos para la argumentación y las redes lo favorecen quizá permite un poco más Facebook pero ¿cuál es el problema? yo no yo 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 nací en el siglo XX pero es que nuestras criaturas que están naciendo ahora se están acostumbrando a una lectura y vosotras más jóvenes también a una lectura mínima es decir las cosas se tienen que leer en píldorazos o sea píldoras de cada cosa píldora de lo que es el sexo píldora de lo que es el género ¿por qué? porque hay que hay que digamos hay que los conceptos se tienen que adecuar a las plataformas no a las plataformas a la transmisión argumentativa yo no sé hacia qué mundo vamos pero claro tú cuando te dices es que en Facebook que a mí me ha pasado escribes demasiado tendrías que escribir solo en el espacio en el cuadrante ese para que la gente dices pero ¿hacia dónde vamos? es decir llegaremos al plano de movernos nada más que en el nivel de las interjecciones de los eslóganes no sigamos así así todo en muchas caras como si fuéramos a nivel de las interjecciones para que la gente no se canse de leer eso es lo que me preocupa me preocupa que las argumentaciones necesitan tiempo espacio desarrollo teórico y que el espacio está siendo ganado por mensajes es como píloras y después por la visualización que está muy bien la visualización y la capacidad de de transmitir visualmente está muy bien pero no 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 llena el espacio completo no lo llena el espacio completo eso es lo que me preocupa también bueno así que yo diría bueno quieres dejar algún mensaje positivo para irnos con un buen sabor de boca porque la verdad es que el panorama que que tenemos ahora mismo no hay que pensar lo que con lo que pensamos o sea es decir la fuerza del feminismo a día de hoy es impensable impensable sin el activismo sin el activismo en las redes sociales que gracias al activismo en las redes sociales somos capaces de establecer comparativas con lo que sucede en otros países somos capaces de recibir argumentación y trasladar argumentación somos capaces de generar una corriente digamos contraria de manera internacional mucho más rápido a aquellos aquellas prácticas o teorías lesivas para las mujeres y lesivas para el feminismo y ahí me parece que esa es la 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 parte buena sin sin engañarnos sobre el uso sobre el uso espurio y contrario que se puede hacer también en las redes de la misma manera que ganamos nosotras ganan también los contrarios y la parte que más me preocupa es la parte que tiene que ver con finalidades no claras con el intento de digamos limitar y constreñir la argumentación feminista esa es la parte que a mí me preocupa más en todo esto este tema da para mucho el tema de los derechos de las mujeres y la era digital creo que es un tema en el que deberíamos ponernos muchas de nosotras a investigar más a fondo creo que lo amerita ha sido muy interesante la charla contigo Alicia muy interesante muy instructiva aunque hayas dicho que es un primer acercamiento pero para nosotras para mí por lo menos ha sido muy instructivo y bueno me gustaría volverte a dar las gracias por haber aceptado la invitación y esperamos poder ir gracias a vosotras gracias a vosotras por haberme invitado a participar y podemos esperemos poder ir combatiendo todos los retos que nos presenta la era digital y quedarnos sobre todo con lo positivo tenemos fuerza estamos cada vez más interconectadas a nivel mundial y esperemos que eso se materialice en algo muy positivo para seguir luchando por nuestro derecho así que muchas gracias a todas las oyentes y a los oyentes y otra vez muchas gracias a ti gracias a vosotras y a los que nos vemos y a los que nos vemos y a los que nos vemos